Mano, 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 cita Resumir tu belleza con lo natural de tu ser Con tan poca pintura luces tu hermosura y con ella tu piel Y de otra me encanta que pida la banda y que me dé su sabor a moscada Que me tranquilice, su falda gordita y su escote Me incita a besar su boquita y pienso nos perder dentro de su sostén Con él me encanta pintar sonrisas en su rostro Resumir tu belleza con lo natural de tu chichote y amar café Y niño vestido en tu hostilería se me da también Pero en la parranda la onda me encanta Pues me sigue el rollo con mis camaradas Me ando y pisqueando en la madrugada Y amaneciendo vamos a la cama Con sus uñas largas Arruya mi espalda Es un tema, es un problema Los cerros los tengo Y no estoy en mis manos enamorando Seré un poco cursi pero acelerado Un ángel de día, un demonio de noche Y se hay que decidir Mire pues no hay que ser vergüenza Pero se hay que decir lo legal Una en el día y la otra en la noche No niego, me encanta pintar sonrisas en su rostro Con él me gusta la tarde de suyo de tomar café Y niño vestido en tu hostilería se me da también Pero en la parranda la onda me encanta Pues me sigue el rollo con mis camaradas Bailando y pisqueando en la madrugada Y amaneciendo vamos a la cama Con sus uñas largas Arruya mi espalda Es un problema, es un problema Los cerros los tengo Y no estoy en mis manos enamorando Seré un poco cursi pero acelerado Un ángel de día, un demonio de noche Y se hay que decidir Mire pues no hay que ser vergüenza Pero se hay que decir